Ay, mi negra Ni entiendas ni me esperes Que siempre estoy llegando a tus orillas Voy y vengo tan fiel a la semilla Germinada en el borde de tus redes Mi princesa de ébano y panela Poblerazza este encuentro repetido Duele el alma recordar tantos olvidos Que mi vida hoy es un cofre de madera Sigue amándome así tan de a poquito Como las simples gotas de rocío Hoy mi luna te ha puesto en el espejo De mirarse en la vida como un río No me dejes morir sin darme un beso Que este amor es tan tuyo como mío No me dejes morir sin darme un beso Que este amor es tan tuyo como mío No me dejes morir sin darme un beso Entre humo de distancias los claveles De tus pechos aguanta mi llegada Y se eniestan en la ley de clarinada Del abrazo feroz de los andenes Hoy que vuelvo a tu lecho y a tus labios Imagino la curva en tus carreras Y mi cuerpo va inventando primaveras Soliloquio final de los horarios Sigue amándome así tan de a poquito Como las simples gotas de rocío Hoy mi luna te ha puesto en el espejo De mirarse en la vida como un río No me dejes morir sin darme un beso Que este amor es tan tuyo como mío No me dejes morir sin darme un beso Que este amor es tan tuyo como mío No me dejes morir sin darme un beso Que este amor es tan tuyo como mío No me dejes morir sin darme un beso